TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presenta TV5 Noticias. Ecomercado Solidario de Linares recibe visitas desde Ñuble con el propósito de replicarlo. Entidades que promueven cambios de hábitos generan procesos lentos pero inciden con el paso de los años. Protesta en Escuela de Esperanza Plan en Longaví obtuvo rápida respuesta. Bienvenidos y bienvenidos a TV5 Noticias por Canal 5, Televisión Abierta, Cable Operadores y por varias plataformas. Pasemos a las informaciones. Hace tres meses funciona el Linares como plan piloto del Ecomercado Solidario. Hoy lo visitaron desde la región de Ñuble para ver más detalles e implementarlo en su zona. El Linares funciona desde hace tres meses como plan piloto un Ecomercado, una iniciativa del FOSIS a la que se sumó la municipalidad, posteriormente la gobernación regional. La evaluación es positiva por lo que se busca replicarla en otras comunes del país. Y esta canasta básica nos permite entregar proteínas, lácteos, vegetales, distintos tipos de alimentación para ellos para que puedan sostener mensualmente. Se lo entregamos por dos meses principalmente y hacemos el cambio para otros usuarios. Así que estamos bastante contentos con esta iniciativa y esperamos seguir replicándola. Ya hemos recibido bastantes municipalidades acá, así que esperamos que sigan visitándonos, contando este hermoso proyecto que ha iniciado el alcalde Mario Mesa y poder seguir replicándolo en otras comunas. Seguimos muy contentos con recibir nuevas visitas en este Ecomercado Linares, el primero en la región. El primero de otros ocho Ecomercados que están comprometidos para poder iniciar su funcionamiento, esperamos este segundo semestre del presente año. Pero además estamos muy contentos porque hoy día estamos recibiendo visitas que vienen desde el Lluble, a mi colega director regional Claudio Guiñes y a municipios que también son de esta región. El Ecomercado fue visitado hoy por autoridades de la región de Ñuble con el propósito de aplicarlo. Es un primer acercamiento a este Ecomercado, que es más que nada una innovación social. Ya hemos podido recorrer ya las instalaciones de los alimentos también, donde los reciben y luego se lo entregan a las familias más vulnerables. En este caso en la Municipalidad de Linares está haciendo un gran trabajo con las familias, que está focalizado al trabajo con las familias con discapacidad, con personas postradas. Así que creo que el impacto social que tiene la entrega de estos alimentos a las familias es muy importante. Es una experiencia de innovación social muy potente que hemos ido logrando desarrollar a lo largo de Chile, por iniciativa de nuestro gobierno. Y que en esta oportunidad, con recursos desde el nivel central de nuestro ministerio, han podido beneficiar a varias regiones. Ñuble en esta pasada no fue beneficiada, por eso vinimos a ver la experiencia, cómo está resultando en aspectos logísticos, en aspectos técnicos, administrativos. Es un programa maravilloso porque tiene varios activos. Desde el carbono cero, les quiero comentar, hasta lo que significa liberar del presupuesto familiar una importante suma de dinero el mes que le llega a la canasta. El ecomercado partió en Linares y dado a sus excelentes resultados, varias ciudades están interesadas y vienen a conocer la experiencia. Los efectos de la crisis climática ya se observan en nuestra realidad medioambiental. Existen entidades que promueven un cambio en hábitos y procesos que han iniciado con el paso de los años en el desequilibrio de nuestro ecosistema. La crisis climática es una realidad y quedó en evidencia hace exactamente cinco semanas cuando el temporal de lluvias y desbordes de ríos generó severos años sociales y materiales. En la comuna de Linares, en la región de Maule y centro sur del país, este 2023 es lapidario. Eso es lo preocupante que tiene este cambio climático. Pareciera que lloviera mucho, pero son dos días y después siete días de buen tiempo. Por lo cual, lo más probable es que este año terminemos con déficit de lluvias, julio terminará con déficit y agosto ya se está viendo con temperaturas relativamente altas, incluso están floreciendo los aromas, van a florecer los ciruelos. Hay un adelanto de la fase fenológica por el calor que ha habido hasta muy tarde, durante mayo incluso. Pero también tiene una dimensión cotidiana, una esfera que perjudica si no se hace algo para cambiar hábitos. La contaminación, diversas entidades y empresas advierten sobre la necesidad de educar y fortalecer el reciclaje. Acercar a los niños para que a los niños se les despertara este bichito por conocer y también para que transmitieran ese mensaje a los papás, a los papás, a los tíos, a los abuelitos. Y al final ellos son los que empiezan a insistir, como se dice, y a hinchar con el tema, ¿cierto? De decir, no, no consumamos esto o esto, tenemos que reciclarlo. Y eso nada mejor que mostrarlo. Existe una nueva legislación que promueve la generación de las cadenas de reciclaje y en comunas y regiones requiere de la participación privada, pública y municipal. El Estado se ha preocupado en algún momento de levantar el tema de los residuos y de la contaminación. El tema del plástico ha sido bien fuerte en los ataques que ha tenido desde que vemos las imágenes de ballenas o de peces en el mar o de la contaminación. Y hace bastantes años atrás con la ley REP, que ahora recién va a entrar en vigencia, pero la ley REP lleva ya por lo menos cuatro o cinco años dando vueltas, donde íbamos a ver qué hacemos al final las empresas que ponen a disposición los envases, ¿cierto? Del consumidor que van a hacer con este, en este caso, los envases y embalajes. Y como para tomar en cuenta a las nuevas generaciones, también existen datos. Según una encuesta UNICEF aplicada a menores y adolescentes de América Latina y el Caribe, más del 70% de ellos declara que las políticas ambientales deberían tenerlos más en cuenta. En Esperanza Plan, Longaví, durante la mañana, los apoderados realizaron una protesta para conseguir un par de asuntos muy específicos. Fueron a conversar con ellos el director del DAEM de Longaví y solucionaron los inconvenientes. Apoderados del sector Esperanza Plan, en la zona rural de Longaví, reclaman problemas con una fosa séptica. Molestos, se tomaron el colegio e iniciaron una manifestación en la vía pública. La fosa que está repleta de agua, la vinieron ayer a limpiar, como efectivamente les dije, pero lo que pasa es que ayer limpiaron la fosa y la fosa se siguió llenando. Después en la tarde volvió a venir el camión y se sigue llenando. Y ahora al venir nuestros niños al colegio, ¿qué va a pasar? Se va a volver a llenar. Los lavamanos no corren, los baños tampoco corren y lo que nos dijeron del DAEM, que no hay recursos como para poder arreglar el motor de las aguas servidas, porque ese no está funcionando. Otro punto que provocó molestia fue la expulsión de Gustavo, menor en condición TEA. Resulta que él tiene TEA, él ingresó el 3 de marzo a clases y ya el 9 tenía problemas con que la profesora le gritaba, porque su voz muy alta y le gritaba y le llamaba mucho la atención, en clase. Y desde ahí yo vine a conversar con ella, me trató de que mi hijo no tenía ningún problema y él viene con su diagnóstico ya de kinder y está en este colegio, está de kinder acá. Fui a poner los reclamos en el DAEM, solamente vinieron a hacer como una... como a inspeccionar lo que estaba pasando, si era verdad o no. La manifestación no pasó inadvertida y hubo una respuesta rápida por parte del personal del DAEM, quienes se reunieron con el equipo del establecimiento y el Centro General de Padres, llegando a buenos términos. Siempre está la posibilidad del diálogo, de las conversaciones, siempre está el ánimo de poder superar los problemas. Y este es un problema que ocurre en toda la región del Maule, cuando llueve, cuando llueve demasiado, como lo ha hecho este año, suben las napas, suben las napas y las plantas de tratamiento colapsan. Aquí, junto con ellos, hubo un desperfecto en una de las bombas y esto lo nos enteramos el jueves recién pasado. Está en vías de adquisición esa bomba para poder darle una solución. La vuelta a clases será analizada para no exponer a los menores a contaminación. En tanto, en el caso de Gustavo, el DAEM asegura que al menor se le brinará todo el apoyo necesario. En TV5 Noticias vamos a conversar de inmediato sobre un tema que a nosotros nos ha hecho mucho sentido desde hace unos tres meses, como es el ecomercado. Y para eso estamos con don Patricio Uribe, director regional del Fósil. ¿Qué tal? Bienvenido a TV5. Gracias, Raúl, por esta invitación. Bueno, quiero que conversemos de esto que ha sido ya un plan piloto en la región de unos, no sé, o en el país también, unos tres meses. ¿Cómo ha sido la evaluación? ¿Ha trabajado el Fósil, la municipalidad? Hay varias cosas interesantes que conversar. Sin duda, este es un programa que nos tiene muy, muy contentos. Es un tremendo desafío que asumimos. Y yo quiero contarles un poco que partimos por allá por diciembre, en que conversamos por primera vez con el alcalde Mario Mesa para poder invitarlo a ser parte de este programa. El alcalde accedió de manera pronta, realizamos toda la transferencia de recursos y en abril recién pasado comenzamos nosotros la Marcha Blanca. Esta Marcha Blanca que permite que el ecomercado solidario en Linares sea una realidad, beneficiando con alimentos a las familias de la comuna. Eso nos tiene muy contentos y somos hoy día, la verdad, un ejemplo que se está siguiendo con mucho interés por parte de otras regiones. Recibimos a la región del Yuble y a alcaldes de comunas de Coelemu y de Yungay. Y también estamos recibiendo a muchos otros alcaldes y alcaldesas de la misma región del Maule. Así que nos tiene muy contentos. Claro, han venido varios alcaldes y hemos dado cuenta de ellos. Hoy día andaba de Coelemu, de Yungay, de las zonas de Ñuble, porque están conociendo esta experiencia que es interesante. Pero esto va también con la solidaridad. ¿Cómo anda esa? ¿Cómo fluye? ¿Es tan cierto que somos solidarios o nos falta que nos piquen un poco? Yo creo que siempre falta un empujoncito. Pero primero quiero decir gracias, muchísimas gracias a los empresarios, a las empresarias locales. Los empresarios de Linares, la verdad, que han tomado esto como un desafío propio. Cómo ir en ayuda de las familias de Linares que más lo necesitan. Y eso es tremendamente solidario, se agradece profundamente, porque hacer el bien cuesta poco. Y lo que queremos hacer nosotros es pedirle encarecidamente a las empresas grandes, a las empresas regionales y también a las empresas nacionales, que se sumen a esta hermosa iniciativa. No hay nada mejor que cuando se va a entregar este dispositivo de alimentos, que partió originalmente, Raúl, como cómo acompañamos frutas y verduras para mejorar la dieta y la nutrición alimenticia de nuestra familia. Sin embargo, a poco andar, se sumaron otros empresarios que nos dijeron, yo voy a poner arroz, yo voy a poner proteínas, carne, yo voy a poner algunos cereales, yo, en fin. ¿Y se puede emparentar, armar, hermanar con otras comunas, con otras ciudades, con otros productos? Sí, perfectamente posible. Hemos tenido diálogo con otros alcaldes que señalan, mira, mi zona es una zona eminentemente donde hay pescados, y por lo tanto yo podría colaborar con pescados si efectivamente me colaboran con frutas o con verduras. Constitución, Peyú, Huichán, con los que están por ahí por la orilla. Exactamente. Y locas, no sé. El alcalde de Constitución, en una conversación en que estábamos armando el dispositivo que viene a continuación, que son ocho nuevos ecomercados en la región, él manifiesta precisamente esto, la idea de poder ir haciendo transferencias entre unos y otros, que permita ir y llegar con más alimentos, con mejor alimento, con variedad en la selección de los alimentos que se van a entregar. Oye, tuvieron un apretón más o menos fuerte hace un mes con todo este problema de las lluvias intensas que hubo de corte de caminos, de puentes. Sí, sí, efectivamente yo quiero decir que nunca estuvo escrito en ninguna parte de este programa piloto que estamos realizando en conjunto con la Municipalidad de Linares. Desde el gobierno central, desde el gobierno de Chile, que lidera este proyecto de los ecomercados solidarios, nunca visualizamos que podía existir la posibilidad de ayudar en casos de emergencia. Sin embargo, quiero decirles que fue una tremenda oportunidad. Frente a la desgracia, frente a la situación angustiante, tuvimos la posibilidad de poder llegar con mucha prontitud en la ayuda de alimentos, sobre todo a las familias que estaban en albergue. En una primera instancia, esta fue una de las fórmulas de poder atender ese requerimiento alimenticio. Así que también lo consideramos, lo anotamos, lo dejamos plasmado en este piloto que está dando muy buenos resultados. Pero hay otra cosa que quiero decirles, que yo sé que ustedes se ganaron, no sé si fue un premio, un reconocimiento a nivel nacional por el té ayer. ¿Cómo han dado eso? Y cuéntenos en qué consiste, porque es bonito, es creativo también. Raúl, es una inmensa noticia que nos llena de mucho orgullo. Hace poquitos días lanzamos esta iniciativa, que es parte de un concurso interno. En FOSIS se realizó un concurso en todas las direcciones regionales del país. Nosotros desde el Maule lo que propusimos fue la creación de un té ayer laboral. Este es un taller que está destinado a jóvenes mayores de 18 años que están diagnosticados dentro del rango del espectro autista. La mayor angustia que tienen muchas de las familias es qué va a ocurrir con mi hijo el día de mañana cuando yo ya no esté, como padre o como madre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de él? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a colaborar y vamos a contribuir levantando este piloto que permite que este taller laboral tome las mayores capacidades y habilidades que tienen estos jóvenes mayores de 18 años y puedan a través de eso tener autonomía, ingresos propios y mejorar entonces sus estándares y su calidad de vida también. Porque se sienten definitivamente incluidos en esta sociedad que lamentablemente todavía los excluye. Pero esto va a ser con las personas tomando sus capacidades propias, que tengan, no hay un programa rígido que tengan que aprenderse. Vamos a iniciar este piloto reconociendo las habilidades que cada uno de ellos tienen. Entre las habilidades que tienen, el dibujo, la pintura, por ejemplo, son elementos centrales y por lo tanto vamos a tomar esas habilidades para transformarlas en estampados, en poleras, en bolsas que van a llevar las imágenes y los dibujos que estos jóvenes realizan. Eso va a permitir comercializar esos productos y nosotros entonces vamos a estar generando posibilidades de autonomía y de ingreso a estas familias. Ahora, esto sigue, había una especie de peldaño antes, no sé si está todavía, uno sabe en el FOS, el Cercotec, Corfo, ¿sigue así o ya se cambiaron estos peldaños? No, estos peldaños siguen siendo parte del día a día. Nosotros trabajamos y nuestro grupo objetivo está con el registro social de hogares, con los primeros espacios de mayor vulnerabilidad social, familias que están entre el 40 y el 60%. Pero en este caso particular del té ayer, basta con estar diagnosticado dentro del rango del espectro autista para poder ser parte de este té ayer. Vamos a partir, Raúl, termino con esto, 50 jóvenes que van a iniciar su proceso en Talca, pero esperamos que esto sea replicado en el resto de la región y, por qué no, en el resto del país. Muchísimas gracias, conversación con Patricio Uribe, director regional del FOSI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, Raúl, muchísimas gracias. Hacemos una pausa breve, seguimos con las informaciones aquí en TV5 Noticias. Todos los días todas las informaciones para usted aquí en TV5 Noticias. En la peligrosa curva Las Rosas, kilómetro 271, en la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Javier, se instaló señal ética para reducir velocidad, aunque es considerada insuficiente para reducir los accidentes de tránsito en el lugar. En la retina de los habitantes de San Javier, se mantiene el triste recuerdo del accidente de tránsito que el pasado 26 de junio le costó la vida a nueve personas. Colisión múltiple en la curva Las Rosas, en ruta 5 Sur, donde se instaló señal ética de refuerzo. Aquí la velocidad que colocaron a 80 y más atrás una precaución, no basta. Aquí hay que preocuparse de lo que es la ruta. Tiene que haber elementos que detengan un poco más las máquinas que pasan a 120. Tenemos a 1080, nadie respeta. Y eso es lo que queremos, más iluminación. Pero para las autoridades comunales y la ciudadanía no es suficiente y por ello se exige una intervención mayor. Nadie respeta. Aquí estamos nosotros incluso exponiendo nuestras propias vidas a las velocidades que ni siquiera ven, porque es tan chica la señalización que no se alcanza a distinguir con la velocidad. Aquí tiene que haber letrero grande, tiene que haber una situación que verdaderamente llame la atención al transportista y efectivamente vayamos a acostumbrarnos a que esta ruta, que no es de gran velocidad, al menos tengamos responsabilidad. En el kilómetro 271 de la ruta 5 Sur se instaló señal ética que reduce la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora. Tiene que ser recta. Esa es la situación. Es una curva de extrema peligrosidad y aquí en este minuto miren cómo pasa la cantidad de vehículos a grandes velocidades. Es decir, aquí debiera haber un control mucho más. Cámara de seguridad en la noche iluminado toda esta ruta, toda esta parte, hasta que verdaderamente la concesionaria o el Ministerio de Obras Públicas sean serios y verdaderamente expropien y coloquen recta la curva que es peligrosa. Según estadísticas, entre el año 2019 y los primeros cinco meses del 2023, el número de colisiones, choques u otros accidentes llega a sobre 7.000. Estamos a poco más de un mes de la llegada de septiembre y con él se fortalecen todas nuestras tradiciones patrias, entre ellas la cueca. ¿Usted se va a bailar cueca? Bueno, ahora está la posibilidad de aprender. La cueca, desde 1979, es la danza oficial de Chile. Una de las razones que fundamentó el decreto fue que de la variedad de danzas folclóricas en el país era la de mayor nivel de difusión y significación histórica. Por eso, a casi un mes de septiembre, se profundiza la necesidad de impregnarse de su ritmo. Lamentablemente, no todos sabemos bailarla muy bien. Es por eso que nosotros, como Academia Baila conmigo Linares, estamos impartiendo esta disciplina y queremos hacerlo también masivo. Es por ello que este fin de semana tendremos un evento donde invitamos a la comunidad a que pueda participar de manera gratuita y aprender nuestro baile nacional. Aunque tenga algunos matices que la diferencien, su presencia es reconocida en todo el territorio nacional. Aumenta, aumenta desde julio y decae después de fiestas patrias. Es como la temporada, la temporada de la cueca. En Linares ahora está la posibilidad de conocer su estructura y aprender sus principales pasos. Sector No Amanecer, pasaje Flavio Torres, 942, es una cancha techada. Así que ahí esperamos a la comunidad. De hecho, bueno, las personas si tienen que inscribir, tenemos los contactos para que lo puedan hacer, pero independientemente de ello, pueden llegar allá sin ningún problema. En casi un minuto veinte que dura cada pie de cueca, se expresa la emoción de un ritmo que une al país que se baila de arica a puntarenas en salones y en ramadas. Por eso, la cueca chilena es nuestro baile nacional. En Linares y San Javier se ejecutaron controles migratorios de la PDI detectando personas que ingresaron al territorio de manera irregular. Pero para estas personas, en todo caso, existe aún la posibilidad de registrarse mediante el empadronamiento biométrico. La Policía de Investigaciones PDI mantiene la fiscalización de extranjeros en situación irregular en el país. El DEMIG de la Policía Civil en esta provincia ejecutó el más reciente de estos controles en San Javier y Linares. Este Departamento de Migración y Policiente Nacional Linares realizó fiscalizaciones focalizadas y georreferenciadas en sectores céntricos de las ciudades de Linares y San Javier, logrando controlar a 31 extranjeros de distintas nacionalidades, de los cuales se denunciaron a 25 de ellos por ingreso clandestino. Lo que se hace en este caso es denunciar a los 25 de los 31 migrantes fiscalizados que estaban en situación irregular junto con menores al Servicio Nacional de Migraciones. Se informó al Servicio Nacional de Migraciones de su situación de clandestinidad en el país. Mediante este tipo de fiscalizaciones, la PDI busca además otorgar a la ciudadanía una mayor sensación de seguridad al dar cumplimiento a las facultades otorgadas por la Ley de Extranjería y Migración. Mientras, cabe recordar que sigue en marcha el proceso de empadronamiento biométrico para establecer la identidad de personas que, en los últimos años, han entrado en forma irregular al país. Y ahora en TV5 Noticias, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Veamos qué pasa en nuestra ciudad de Linares. Está cubierto, 5 de la mínima, 17 grados la máxima. Damos una vuelta rápida por nuestra zona de Talca, de Cauquín Esparral, y llegamos que está cubierto con 5 de mínima, 17 grados la máxima. Bueno, con este informe del tiempo despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Siga en nuestra sintonía, visite nuestras activas redes sociales, están muy interesantes, y nos vemos. Que estén bien. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.